Oscar Flores Dinero es la botella, que me voy a emborrachar Dinero es la botella, que me voy a emborrachar Si la hembra que yo quiero, ella me quiere dejar Si la hembra que yo quiero, ella me quiere dejar Dice que me va a dejar, porque yo soy mujeriego Dice que me va a dejar, porque yo soy mujeriego Yo estoy dispuesto a cambiar, porque esa mujer la quiero Yo estoy dispuesto a cambiar, porque esa mujer la quiero Ay Dios mío, no sé qué voy a hacer Si esa mujer a mí me deja, yo me voy a enloquecer Ay Dios mío, qué será de mí Si esa mujer a mí me deja, yo quizás me voy a morir Lucho Sán, Eduardo Flores, con parrandero Álvaro Polo, un amigo incondicional Elisa Yance, Diópilo Navarro, el dúo original Yo ella la quiero bastante Tengo mis hijos y mi hogar Yo ella la quiero bastante Tengo mis hijos y mi hogar Si esa mujer a mí me deja, yo quizás me voy a matar Si esa mujer a mí me deja, yo quizás me voy a matar Ay Dios mío, qué será de mí Si esa mujer a mí me deja, yo quizás me voy a matar Ay Dios mío, no sé qué va a pasar Si esa mujer a mí me deja, yo quizás me voy a matar José Lotoño, Puerto César Ay Dios mío, qué será de mí Me Mercado, Puerto Cácero Ay Dios mío, qué será de mí Yo decided to go, no sé qué va a pasar Yo quizás me voy a matar Ay Dios mío, qué será de mí Prover sciver founder Ay Dios mío, qué será de mí Todo mío, qué será de mí JUMA, qué será de mí Claro, soy yo a mí Yo quizás me voy a matar Yorr увидеть ahora A mí Options käโ��